¿Qué? Porque ya no quiero saber de su vida Recordar de sus besos solo me lastiman A través del vaso yo la sigo viendo Cuarto y como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos trago a mi olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar de sus besos solo me lastiman A través del vaso yo la sigo viendo La vuelve como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo